Desde la subdelegación de árbitros de Marchena hacen balance de la pasada temporada 2013-2014. Actualmente casi 50 es el número de colegiados inscritos a la subdelegación de árbitros de nuestra localidad, aunque algunos de ellos residen en otros municipios. Entre ellos han ascendido uno a Primera Andalusa, aunque es de la delegación de Marchena, pero vive en Aral. Otro a Primera Regional, o preferente, que es la misma categoría para nosotros. Son dos a oficiales y cinco auxiliares. Después hay unos descensos que no van al colegio, no van a las clases y los pasan a otra categoría inferior, pero que siguen siendo árbitros, porque nos hacen falta la gente. Lo que pasa es que el que no asiste a las cosas y no asiste a las clases, pues les tienen que mudar de categoría. Pedro Fernández, como presidente de su delegación de árbitros de Marchena, hace hincapié en la importancia de asistir a las clases, tanto teóricas como prácticas, y de la necesidad de pasar el test y las pruebas físicas para ascender. Tienen que pasar unas pruebas físicas y un test de examen, y el que no pasa, pues no puede, no tiene ascenso. Entonces, aunque se quedan, puede que está diez años en esa categoría, pero no aspiran a nada. Entonces, después llegan a los diez años y pasan al fútbol base, que todos los años tienen que pasar un examen donde el colegio les diga si siguen o no siguen. Pedro Fernández lamenta el caso de Burgos de que la edad le impida ascender después de todo el trabajo realizado. Aún así, valora la experiencia de Burgos como de otros colegiados más veteranos a la hora de enseñar a los más jóvenes. El presidente de la subdelegación de árbitros de Marchena cree fundamental el trabajo y compromiso diario para poder optar al ascenso. Burgos ha quedado primero, pero por la edad no puede ascender a tercera, porque hay una reglamentación que dice que de tal...